Durante la marcha, durante el verpertino de este domingo, la marcha que ustedes realizaron y el ataque violento que realizaron las fuerzas operativas de la seguridad del Estado y la Policía Política, realmente, ¿qué sucedió hoy? Salimos, como de costumbre, a tercero y 26 a coger nuestro ómnibus y nada más que hicimos llegar a la parada, empezaron a llegar las fuerzas represivas. La policía, violentamente, hizo las detenciones esposando a las mujeres con esposas de metal. Dieron muchos golpes. De hecho, en la detención fueron dos guardias. Esta guardia que me hace esta lesión en el brazo ya anteriormente lo había hecho. Es la misma. Ella me decía que porque era así y le daba la gana, iba a seguirlo haciendo así. Hace tres domingos atrás, esta misma guardia fue la que me hizo la construcción aquí en el hombro. Es decir, la otra lesión que tuvo anteriormente. Anteriormente. La detención, como te dije, la detención fue muy, muy, muy violenta, tanto con los activistas de derechos humanos como con las damas. Y ya esposadas las damas, las seguían maltratando físicamente y gritándonos mercenarias contra revolucionarias, cochinas, asquerosas, todas las ofensas que ellos siempre nos han reprimido por esa parte. Pero de ahí fuimos en Guagua, estatales, con servicio especial, como de costumbre todos los domingos, hacia el centro de Tarará. Ya estando ahí en Tarará, como yo tenía tanto dolor en el brazo de la lesión que ocasionaba en ese momento. Y así, con ese dolor, me llevaron a mi esposa de la Guagua. Y allí me bajaron, me metieron en el aula. Fue uno de las DCI y me dice que saliera. Yo pienso que es que me van a quitar las esposas. Y no me quitan las esposas. Ya cuando vamos a mitad de camino, él manda a esta misma guardia, que fue la que me hizo la lección, a que me zafaran las esposas. Me lleva a la ambulancia y entonces la doctora, como tenía yo el brazo inmóvil atrás, que no podía mover del dolor, la doctora le dice de la ambulancia, le dice a las DCI que había que remitirme para el ortopédico, donde yo me negué rotundamente porque las guardias que ellos querían que me llevaran al ortopédico del hospital naval, eran las mismas guardias que me ocasionaron la lección. Yo me negué y no quise que me dieran la asistencia médica. Y les referí que cuando ellos determinaron liberarme, mi esposo y mis hijos eran los que me iban a ayudar. Allí también en Tararán no solamente yo, fui reprimida y golpeada. Además, hubieron otras damas que la golpearon, esposadas. Ya a las seis y pico de la tarde, me montan en un patrullero y me llevan cerca de la casa, no me llevan específicamente hasta la casa, me llevan cerca de la casa. Y yo me dirijo a mi casa, tuve que esperar a que asustaran también a mi esposo, que estaba detenido en Epivá. Cuando él llegó, de ahí automáticamente fuimos para el hospital militar. Llegué al hospital militar y no dije mentiras. Yo dije, soy dama de blanco y esto me lo hizo la policía. Cada vez más. Sí, que cada vez más. Aumenta la represión. Aumenta la violencia, aumenta. No solamente yo, soy una lesionada de parte de los, de las DCE, que son los que mandan a la policía uniformada a hacernos esto. Somos bastantes mujeres, damas de blanco, que estamos lesionadas. Sí, los periodistas también fueron lesionados. Fuimos detenidos, fuimos lesionados. Los hombres activistas de los derechos humanos que nos van a apoyar ahí al parque, pues que también fueron gravemente lesionados. ¿Entiendes? No le puedo especificar los nombres porque fueron varios activistas imperialistas. Realmente eran más de 45 activistas de los derechos humanos presentes. Sí, pero fueron algunos de estos activistas, fueron gravemente lesionados por no haber. Voy a coger como ejemplo al señor Borges, a nuestro hermano Borges. Este domingo 17, pues entonces ellos volvieron a remeter con la violencia. Y la respuesta de ustedes son las fotos de los presos políticos y pacifismo total. Bueno, las veces dicen que eso es una provocación de nosotros las damas y una provocación también de los activistas y periodistas independientes que nos apoyan a las damas en el parque, que esto es una provocación al gobierno. Donde yo les digo, eso no puede ser una provocación porque nosotros no estamos agrediendo, nosotros no estamos siendo violentos. Solo lo que estamos es haciéndole llegar estas fotos de estos presos políticos de este régimen al pueblo, para que el pueblo conozca que sí tenemos presos políticos en la guerra. De hecho, no voy a parar. De hecho, no puedo decir no tengo miedo. No, no puedo decir no tengo miedo. Sí temo, sí temo, temo mucho por mi vida, por la vida de mi esposo, sí, sí, por decir la palabra tengo miedo, pero tampoco voy a dejar que ellos me frenen, como que ellos me pongan un stop. Yo no lo voy a permitir, no lo voy a permitir, porque si ahora mismo un ejemplo que te voy a poner, ahora como ellos me hicieron esto, yo me quedo quieta, entonces ellos van a decir que ganaron y van a seguir entonces partiendo de los brazos a las mujeres y a los hombres, ¿entiendes? Entonces, no me quedo quieta, no me quedo quieta, voy a seguir como un día estos mismos hermanos y hermanas damas de blanco que pidieron lo mismo por mi esposo y por mí, lo voy a seguir haciendo por esos hermanos que tengo que hacer. Gracias.